de Bernardo de Vera y Pintado del año 1817 que argumenta con su poesía sobre el color rojo adoptado y dice, más o menos así La sangre de los héroes de Rancagua dignamente vengada por la fuerza la triste palidez del amarillo en rojo animador el color trueca lo cambia el amarillo se va por la sangre de los héroes de Rancagua dignamente vengada por la fuerza y esa sangre tenía entonces esos campos amarillos y saca ese color de la bandera de la transición para quedar instalado el rojo un rojo que hasta hoy bueno, la bandera que vino después y hasta el día de hoy se mantiene y nos da la selección chilena toda, de la roja la roja el rojo está muy presente en nuestra cultura y el rojo originalmente era un rojo distinto al de ahora era un rojo casi color lacre más oscuro más oscuro había otras que eran casi rosadas porque no estaba reglamentado después se reglamentó bien pero esta bandera que tenemos hoy siempre fue muy bien acogida por la gente le encantó al pueblo pero eran escasas las banderas y tenemos un muy buen ejemplo de cuando se hace una ceremonia para conmemorar el segundo aniversario de la jura de independencia y no había ninguna bandera en Santiago ninguna se la habían llevado todos los del ejército libertador y ahí le pidieron a este señor ¿no es cierto? de la calle bandera que se llamaba la calle del atajo que en la noche hiciera banderas para poder tener al día siguiente la ceremonia en la plaza de armas frente al palacio de gobierno y él las hizo hizo 10 banderas y se hizo una gigante para él y la puso en su negocio y ahí tenemos la calle la bandera y hoy calle bandera y de ahí ya se empezó a reglamentar el uso de la bandera y se ordenó que todas las instituciones públicas tenían que tener una bandera dentro de su inventario que todas las unidades militares tenían que tener una bandera y se reglamentó también el izamiento y la real el pabellón nacional el pabellón nacional en ese antiguo reglamento que se mantiene hasta hoy en las unidades militares no puede dejarse solo en la noche abandonado por lo tanto se iza a las 8 de la mañana y se arria a las 18 horas y ahí se guarda convenientemente en un cofre que está especialmente acondicionado para eso ¿cuál es el sentido que no puede estar abandonado? que sería una falta de respeto dejar el pabellón solo como tirado en la noche como tirado en la noche por lo tanto se tiene que izar y arriar a las 8 y a las 18 horas y es una tradición que se ha mantenido en los tiempos de la patria nueva perdón del tiempo de la jura de la independencia hasta los días de hoy ahora si me permite yo encuentro a mi me encanta la bandera de nuestro país la encuentro muy bonita muy bonita los colores el tono del azul el tono del rojo bonito la posición de la estrella y además me parece que me resulta más creativa que las dos anteriores de todas maneras que más allá de la poesía detrás de cada color no dejaban de ser tres franjas horizontales pero aquí hay una búsqueda de simetría estético y a su vez de simbología porque la estrella siempre se ha tenido presente dentro de la bandera como un elemento protector la estrella representa el firmamento que está sobre el mundo por lo tanto esa estrella solitaria como dicen muchos poetas es la que protege el emblema y el emblema es la patria en el fondo la patria no son las fuerzas armadas ni son aquellos que les gusta la historia la patria es todo la patria es la población es todo lo que existe dentro de este territorio algunos por ahí también asocian esa estrella con la estrella de Arauco hay hartas interpretaciones para esto lo que está claro es que el rojo simboliza la sangre derramada para conquistar la libertad el azul significa el cielo quien la esperanza porque siempre el cielo ha estado asociado a esperanza o tiempos mejores el blanco es lo inmaculado que tendría que ser la patria y a su vez se asocia con las altas cumbres la nieve de las montañas que es nuestra que es nuestra digamos defensa natural nuestra frontera natural y otros se asocian como esa antigua canción esa tonada que había no sé pensando en eso el azul de mi cielo la nieve de las montañas el rojo del copihue y de la sangre araucana entonces tiene muchas interpretaciones pero todas van en el mismo sentido y esta bandera se ha mantenido sin modificaciones por muchísimos años